y muy buenas a todos amigos son corgames nuevamente en el canal nuevamente con ustedes finalmente llegó el 11 de marzo no sé a qué hora me va a subir el vídeo youtube porque la verdad que estoy arrancando el vídeo programa tarde tu un día súper complicado pero no quería faltar a este día tan esperado el día donde íbamos a tener ya para analizar el intercambio de foot si el intercambio de foot así que lo que vamos a hacer es analizarlo seguramente vamos a estar haciendo el canje más mañana hoy mismo porque vuelvo a decir yo estoy grabando el vídeo programa 11 de marzo pero quizás se publique el 12 a la madrugada del 12 así que por eso mismo les comento que quizás durante el mismo día de hoy o mañana vamos a estar haciendo el intercambio pero hoy tengo varias cositas para comentarles primeramente estrellas de plata chicos quedan cuatro días hay completarlo es muy importante porque nos da una ficha yo todavía no la pude sacar fíjate que estoy intentando y no pude ganar un partido todavía la verdad que está bastante difícil a pesar de que tengo una una plantilla muy buena pero bueno no estoy pudiendo ganar ya lo vamos a hacer ya lo vamos a conseguir seguramente bueno acá tenemos un par de desafíos que tienen que ver antes que nada quería decirte que temporada 4 completada muchachos completada por son core games y esto pasaba puesto esto me pasó ayer a la noche esto era lo que reclamaba como recompensa bueno esta tenía la difícil esta difícil elección porque no sabía bien con cuál quedarme pero como estoy haciendo el desafío de eeuu que está en hitos donde tengo a jugar varios partidos yo tengo un solo buen delantero de la mls que es wow dije bueno voy por sardes y que sardes lo acompañe a bow esa delantera para tratar de lograr sacar todos los jugadores que están en el desafío de la mls tenemos sardes parece un buen delantero 89 de ritmo ahí lo tenemos una camiseta de ucrania sardes llega son core game corta de trasfondo tenemos todas las cartas de trasfondo en el club de las cuatro temporadas muchachos bueno ha dicho lo cual hoy si subieron un evento que se llama de rey de españa quien entrará en la realeza dice vamos a darle seleccionar y tenemos entre dos españoles el raúl o fernando torres bueno en mi caso como ustedes saben sobre toda la gente que mire el programa en son core games yo soy argentino así que acá es elegir digámosle para mí por simpatía y realmente me cae más simpático fernando torres de hecho lo he visto jugar más a fernando torres que raúl no he seguido mucho sé que fue un crack raúl de real madrid pero al niño lo vi más jugar inclusive en el mundial donde españa se conservó se consagró campeón o sea lo tengo más presente al niño así que por eso lo elijo vamos a ver en qué consta este desafío donde nos suben a dos españoles vamos a ver qué trata seguramente lo vamos a completar y que nos da de premio acá ya me lo habilitó cuando fernando torres dice algo de tres goles con tiro colocado con dc muy fácil asiste con un jugador español en cinco partidos distintos muy fácil y ganas 5 atención cinco partidos de rival de cuál es cuál va a terminado mínima de vida y cómo estás son core game sacate la papa de la boca para ganar cinco partidos de rivales o squad battles en dificultad mínima profesional con al menos siete jugadores de la liga como titulares muy fácil también y asiste y nota en el mismo partido con un jugador de la liga también muy fácil acá lo más importante chicos es esto ganar los cinco partidos que fíjense que jugando a rivales y squad battle se completa solo ahora vamos a hacer análisis de la ficha son core game para ver qué podemos canjear mañana o hoy mismo entre un par de horas dependiendo la hora de cuando se suba el vídeo después nos da un tifo de de perdón de torres y un par de jugadores premium electrum bueno continuamos porque hoy tenemos muchas novedades en hitos bueno voy a decir lluvias de argentinos muchachos lluvia argentinos porque tenemos argentinos en el cumpleaños de fútbol la verdad que tenemos que dar las gracias porque yo muchas veces me caliento digo porque no suben más argentinos porque la verdad que quizás si es verdad capaz que suben más cantidad de brasileños pero este año particularmente este subieron un montón y es por eso que tengo una gran plantilla de argentinos porque la verdad que subieron en varios objetivos pote m jugadores especiales nos fueron subiendo cartas que nos vienen bien claro el inglés es un m de nosotros tenemos a messi ni más ni menos que a messi y a y a di maría y también tengo a verter ame de carta especial la verdad que el md está cubierto pero bueno lo vamos a sacar obviamente eso argentino vamos a sacar y además acá fíjate que tiene una carta asiste con pases filtrados con jugadores una clasificación mínima de piedad y en tres partidos distintos cuando va a tener dificultad y se completa así que yo tendría que tratar de quedarme jugando con cafecito por medio esta madrugada por subir vídeo programa para tratar de sacar las fichas la inmensidad de fichas que subió fifa y ya fíjate todas las que te fui mencionando en iconos ya arranque con los partidos de scott battle de red y biz nos quedan nueve días este seguro que lo voy a sacar y vamos a ver de acá estos tres que me quedan si puedo meter alguno más sería súper súper importante ayer terminé con el desafío de uno de los de acá y me dio dos sobres este tour de cumpleaños de foot si me dio un sobre más de acá y además me dio un par de jugadores especiales electrum y a eso muchachos vamos vamos a abrir bueno pase de oro jumbo premium y pague jugadores especiales de turos nos quedaba el último desafío que era ganar 5 arriba lo hice ayer y el premio por hacer todo el desafío completo son los últimos dos sobres portugal lateral izquierdo parís saint germain muchos me preguntan qué pensás que el parís se quedó afuera ahora les comento chicos mil moneditas dentro del sobre perfecto bueno en uno méndez el nombre del parís que lo tenemos repetido es gallo también y el kilo sale que jugar y para vender ahora es técnico el que pienso miren yo al miró mucho fútbol de mirado mucho fútbol en mi vida y a lo largo de de todos de todos los partidos que vi todos los equipos que vi el psg le pasa algo que le pasó a muchos grandes que es una constelación de estrellas que no logran funcionar como equipo ese es el tema son demasiados ojo hay equipos que tuvieron lo mismo de un montón y una constelación de estrellas y y funcionaron pero bueno se tiene que dar una conjunción de cosas yo me acuerdo que en un momento chicos aquellos que son hinchas de boca se deben acordar en boca jugaba maradona jugaba riquelme jugaba canilla jugaba verón teníamos al pájaro hernández también que está como ícono acá en méxico no me acuerdo si un año antes estaba al fondo a mí el camerunés entonces estos jugadores estoy diciendo que existieron en boca y una temporada y a boca no le fue bien es increíble pero digo muchos más me quedo corto con la cantidad de nombres fíjate la constelación de estrellas que te estoy nombrando que jugaron en boca creo que fue el boca del bambino beira y no no pudieron ganar o si ganaron ganaron un campeonato pero no porque que es lo mismo que le va a pasar al psg el psg va a ser el campeón de la liga de francia pero no pudieron dar libertadores entonces digo son cosas que pasan punto aparte el tema de messi si a mí me importa la selección argentina que el psg no tenga mente no esté en competencia y yo lo único que pienso es a ver me quitarían no si me quitarían para los intereses lo único que pienso que mejor para que no llegue cansado yo quiero que esté lo más descansado posible así que por un lado no sé lo que sentirá no es cierto pero yo como argentino por un lado mejor para que quiero que lo estén golpeando que se esté esforzando en los partidos que lo lesiones nada yo quiero que se entero al mundial ojalá haga una buena preparación física pero realmente no lo veo como algo negativo por un lado mejor que se guarde para el mundial que es lo que a todos nosotros nos importa lo que messi así mira argentina muchachos delantero y carlís mira y carlipán de 83 a todos nos interesa el mundial a esta a esta altura de del año no es cierto ya estamos en modo mundial así que yo no sé si si es tan malo que haya quedado fuera el psg viéndolo desde punto de vista y messi ya está en sus últimos años de carrera así que mejor mejor a mi modo de ver es cuidarlo bueno muchachos antes de d de seguir con el desafío de la creación te acordás que dije que íbamos a ver este tema y bueno lamentablemente si a eso lo que pasa hoy no sé si mañana capaz que lo suben si yo lo busco al ávila de cumpleaños de fútbol no está y si yo busco ansaldi ansaldi tampoco está el único juego argentino que subió ese que pone la portada que es paulo divala y está hiper carísimo es una bestia de barra no hiper carísimo entonces acá es donde entramos en la duda de qué hacer si después no lo vamos a poder adquirir el jugador qué va a pasar con ese ávila que creo que también es de 92 lo que pasa que dijimos que los dos no vamos a poder obtener o es uno o es el otro obviamente que me interesa más ávila que ansaldi pero también me lleva más más fichas así vamos aquí a la solapa de intercambios y ya seguimos con los a mí y este ansaldi tiene 8 y 92 de ritmo es bastante veloz de defensa 85 este me interesa pero me lleve a 14 fichas y ávila son 17 si ni siquiera obteniendo todas las fichas llegaría a ese que la vida lamentablemente y tiene 22 de ritmo imagínense lo que sería junto con ese divala si lo podría obtener así que está difícil está muy difícil la decisión que voy a tomar porque podríamos hacer un vídeo programa con el país de siete jugadores 86 más y luego hacer ansaldi más un un ultimate a un jugador especial veríamos ahí tengo sacar bien las las fichas para el equipo 1 de foot no me sirve porque en el equipo 1 no hay argentinos así que sería tirar mal vacío o sea que me meto con una carta que no me va a servir este ávila está muy bueno 90 de tiro tiene bueno chicos es que qué decisión no hoy voy a tratar de sacar a dedicar cartas y mañana a dedicar a sacar cartas lo quise decir y mañana vamos a ver qué decisión tomo es es difícil mañana o en unas horas si saco acá y los logros sacar las 24 fichas me van a sobrar 7 o sea que ansaldi no llego pero si llegaría estos dos sí y no podría cambiar los para que siete jugadores 86 más está difícil está muy difícil la decisión así que todavía estoy medio mareado vamos a ver qué pasa de que esa es la tarea son core games y hoy tenemos una ficha más que es la de foot 17 así que este es un desafío fácil fácil paso a explicarte cómo lo resolví son te pide al menos seis jugadores como máximo como máximo por liga yo puse 6 de la liga alemana rodeando a este de la liga alemana que es el jugador candado siempre el jugador candado te da la pauta de lo que tienes que hacer no es cierto luego para completar puse otra liga más que la liga española si fíjate que puse también dos argentinos para que hagan química acá puse dos del mismo club también para que hagan química de la liga alemana eso lo hice a propósito y nos dice clubes mínimos 5 pusimos 8 jugadores de la misma liga 6 pusimos 6 de la liga alemana y 4 la liga española jugadores de un club máximo 4 lo respetamos también porque apenas pusimos dos jugadores mínimos jugador de plata pusimos todas una sola de plata y todas de oro jugadores especiales 5 5 química 85 100 me pasó en 15 muchachos con la temática que son core games todos leales a mí todos tocados de sobre 0 monedas pero si yo le resto así en el resto 10 te va a quedar en 90 o sea que si vos compras a todos estos jugadores la química vos te va a quedar en 90 y el objetivo te va a dar perfecto inclusive pasado por 5 así que compra con total libertad y tranquilidad estos jugadores que te van a servir vamos con los nombres flequen en el arco taburo de bbou billy bellingham melero pablo piatti rusilón lo de que agua es el hotel beck murillo montiel y o no es el portero flequen ahí cuando es un nombre jodido muchachos se le pausa al vídeo no para copiarlo porque éste es impronunciable así que de esta forma muchachos le damos optio de enviar y te voy a decir que fue 17 completado muchachos completado por son core games claro que sí y nos da una nueva carta más que es félix vamos a abrir el sobrecito voy a contestar una pregunta a un suscriptor y vamos a hacer un desafío más que de los comentarios también de ustedes atención para el de argentina otra vez fuera este hueito acuña para el 84 buena carta para desafíos muy bien el tema del estadio argentina caballero tenemos 10 12 cartas 12 cartas o sea que si quisiera hacer el de 14 todavía no podría y el de guanchope también me estaría faltando el de ávila perdón no es guanchope es el el otro que está jugando en la argentina este es ávila así que todavía me faltan fichas si podría ser algunos especiales cogiendo el pack ultimate o alguno de esos pero ya les dije tengo esa esa decisión de ver qué hago creo que ávila al tener 92 de ritmo lo acompañaría martínez en la delantera y luego lo sacaría musicar de quité al banco así que sería una buena mejora lo estoy pensando y con respecto a las cartas especiales que a veces aparecen aparecen fíjense que este martínez desde de la champion league rumbo a la final si uno lo quiere comprar no está por eso a veces le digo que son oportunidades únicas para mí porque después no vuelven a aparecer como las eliminatorias de la usl este no no encuentro la carta pero este no está no está no tengo ningún filtro puesto vos lo buscás en la transferencia y no está y era un jugador que que se sacaba en la línea de objetivos se acuerdan entonces tengo miedo que pase lo mismo con ese ávila que es muy probable que pase así que es una única oportunidad de obtener ese jugador a esta altura del juego vamos a ver es un jugador fut de cumpleaños fut tengo esa esa dura elección mañana vamos a ver que termino decidiendo bueno muchachos vamos a contestar un par de preguntitas de suscriptores rápido rápido si no te gusta esta parte del vídeo puedes adelantarla pero sabes que yo me debo a ustedes a los suscriptores así que debo hacerlo vamos a Fernando Tellez comentó las fichas repetidas también cuentan no hay fichas repetidas eso creo que te lo contesté porque cada uno de los desafíos que te mostré que voy mostrando programa tras programa te da una ficha que es única y va a haber 24 fichas que son todas diferentes de 24 jugadores diferentes y no hay más que esas así que ahí contestada la pregunta después me dice el mismo suscriptor nos comenta los jugadores que dan o las recompensas que dan por cambiar las fichas se pueden vender los jugadores una vez que los tienes no son intransferibles eso en todos tanto en Comodines como en el anterior que era Future Star como en este ya te lo aclaro acá los packs son intransferibles o sea que no lo vas a poder vender jamás si lo vas a poder entregar a un SBC de repente pero no sacarle monedas eh yo si me quedo con este Ansaldi o me quedo con este Avila me lo quedo hasta que lo entregue en un SBC porque no hay posibilidad de que le pueda sacar monedas a este jugador si a ninguno de los premios que te da le vas a poder sacar monedas son todos premios intransferibles bueno después el amigo Andrés de Colgamer nos comenta muchas gracias son como por el video realmente ni siquiera yo sabía varias cosas excelente contenido y muy bien explicado muchas gracias Andrés también Fabricio comenta excelente contenido de calidad bro muy bueno gracias Pollito Jameson me sacaste algunas dudas me dice Pollito muchas gracias Pollito eh esta pregunta no la entendí Damián Barón dice hola como estas como se reclama los objetivos que aparecen verde en el logo de IA los objetivos que aparecen ese amigo no te entendí lo que me los objetivos en verde calculo que es será acá estos objetivos si que objetivos en verde vos decís el una vez que este cosito que te puso en verde si te lo puso en verde ya te dio el premio tenés que ir a buscar a la tienda si esto una vez que está el tilde verde si te referís a eso quiere decir que el objetivo lo completaste si y automáticamente te da los XP y te da un sobre por eso después lo mandas a tu club si hiciste ese paso sin darte cuenta búscalo dentro de tu club que ya estos premios los tenés eh quedate tranquilo que automáticamente irán en realidad uno le tiene que dar R2 para enviarlos al club creo si yo lo hago tan automático no me doy cuenta calculo que es eso lo que me decís eh y si no bueno pido disculpas pero la verdad que no no entendí eh fancomies monumental video bro muchas gracias a que hora se pueden canjear las fichas las fichas ya las pueden canjear era hoy 11 hoy no el video se va a asumir el 12 el 11 de marzo a partir de las 3 de la tarde de la Argentina ya se podían canjear las fichas así que eh creo que ahí contesté varias preguntas muchachos y vamos a cerrar el programa con una lección de 84 más que yo estaba creído que la había hecho la verdad les pido disculpas eh un montón de comentarios porque lo hiciste y porque lo hiciste la verdad que no me di cuenta estaba creído creídísimo que lo había hecho y no había hecho la lección de más 80 pero no la de 84 en esta 84 me viene con anillo al dedo con un programa especial que estoy preparando que es eh eh el tema de cómo recuperar jugadores acá yo lo pongo al chino Benítez a propósito ¿por qué? porque el otro día nos volvió a tocar el Benítez intransferible y yo lo tuve que botar a la basura lo tuve que tirar a la basura pero les dije atención no se preocupen que lo vamos a recuperar así que este jugador lo estoy poniendo a propósito porque me da pie me da pie a poder terminar el video programa que yo quería hacer que es cómo recuperar jugadores tirados a la basura desde la web app eh así que acuérdense acuérdense que yo lo estoy entregando en este momento me voy a quedar sin ese jugador pero mañana o pasado cuando pueda subir ese video lo vamos a recuperar porque yo ya sé que me tocó una vez y lo tuve que tirar así que tiene que estar guardado en un lugar en una nube digámosle que está dentro de la web app y lo vamos a poder recuperar así que no te pierdas ese video programa y acordá lo que estoy diciendo acá que lo estoy entregando a propósito jugadores del top 1 lo pusimos al chino Benítez calificación 82 82 la química me paso en 2 número de jugadores de plantilla 11 eh la química la logré porque puse muchos franceses ¿no es cierto chicos? eh para mí este es un es un ejemplo que les muestro a ustedes no necesariamente tienen que comprar estos jugadores tienen que tratar de buscar en su club eh lo hacer la combinación para poder descartar y a la vez tener la posibilidad de hacerlo por cero monedas Walter Benítez eh Nesiri Muriel Coutinho Mdombelé así que le damos optio en enviar y vamos a ver que nos toca eh 84 más completado completado por son core game tendría que tocarme una carta mejor a Benítez pero tengan en cuenta que yo Benítez lo tengo de repetido en realidad lo tuve que botar la basura y lo vamos a recuperar así que si no me toca algo mejor que Benítez no me voy a hacer buena sangre porque lo voy a volver a recuperar así que eh y si toca algo bueno mejor todavía así que muchachos este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerirle a amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del video no te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core game sube un video programa antes de pedirte que cruce fuertemente lo debo conmigo te voy a decir que las peticiones las peticiones que toque un caminante cuando la carta no dice 84 más yo repito todo esto porque sé que como dice Mirta Legrán acá en Argentina el público se renueva así que yo no sé quizás estés viendo este video por primera vez yo repito estos conceptos siempre es una pregunta muy reiterada cuando dice 84 más que me puede tocar y te puede tocar una carta de 99 si muchachos es la más baja 84 más sabemos que la más alta es 99 de 84 a 99 tenés las chances de que te toquen cartas y vas a elegir de entre 3 por eso dice uno de 3 jugadores lo peor que nos puede pasar que tengamos que elegir entre 3 de 84 que sería un fiascaso una gran F elegir entre paneles de 81 y 85 también sería algo malo y lo bueno sería elegir entre 3 caminantes sería lo mejor o tener una carta bien alta porque nos toque una bien alta sería espectacular por eso sí ahora mi amigo te voy a pedir que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugadores de oro de 84 más sea algo especial para el canal sea algo especial para Soncore Games a la cuenta de 1 2 3 muchachos y f f f bueno acá lo que vamos a hacer es lo siguiente borges iglesias no lo podemos elegir porque ya lo tenemos álava tengo la versión de álava mejorada que es intransferible así que este álava está descartado y nos vamos a quedar, hicimos todo este embrollo para quedarnos con un Tom, Evan Ilson nos vamos a quedar con él y vamos a recuperar después del bote de la basura a Benitez, así que en definitiva lo único positivo que podemos sacar de acá, que nos vamos a quedar con dos cartas TOW, intransferibles pero Benitez no se va, no lo voy a vender y esta sí, así que hicimos todo ese embrollo para nada prácticamente, lo vamos a eliminar de favoritos, pero bueno, ustedes querían que lo haga lo hice, la verdad que no lo había hecho antes porque estaba convencido, creído que lo había hecho, y bueno, se ve que le pifié, chicos este ha sido el video programa del día de la fecha, si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like, y como siempre te digo mi amigo, sin más y desde Soundcore Games nos vemos en el próximo video programa